En el pueblo de Apure recibió una decepción Con Juanita Venera y a ti se lo dice Enrique Oiganme caramba, me controla mi acordeón Me decía mi compañero, vámonos para difícil Oiganme caramba, me controla mi acordeón Me decía mi compañero, vámonos para difícil José Rafa, Guillermo Cumbán En el Guamo Bolívar, este que pesa Roja el día, en Bogotá Amigo mío Yo creí en tu palabra y que tu amor era sincero Pa' que me escuchen todos, le diste el negrito día Oiganme Juanita, te he brindado mi cariño Mujer ingrata que no te lo merecía Oiganme Juanita, te he brindado mi cariño Mujer ingrata que no te lo merecía Pa' decir una cosita voy a coger la acordeón Me retire Juanita y al tomar esa decepción A veces las mujeres ellas mismas son culpables Cogen un mal camino porque eres la pretensión A veces las mujeres ellas mismas son culpables Cogen un mal camino porque eres la pretensión Nicanor Vega, en el difícil Nicanor Vega, en el difícil Dime Победa Teo, en el difícil